Este domingo en The Película, conoce la historia de los mendigos que pasaron de vivir en las calles a construir grandes imperios. Lo último de la tecnología para detectar a los infieles. El primer colchón inteligente que detecta la infidelidad. Y todo sobre los actores vetados por razones políticas. Esto y más este domingo en The Película.